Buenas, soy Alucard y vamos a jugar un juego llamado NOSGOD, trata de dos equipos de cuatro, uno de cazadores y otro de vampiros, y luego a la inversa, vamos a ver, que me toca, vampiro, a ver, bien siempre me cojo este, sinceramente, o sea, tengo otros, dos, pero este generalmente es el que más uso, porque como es el que mejor se usa, pues es cuestión de ir pillándoles a todos de tranquilo, uno a uno, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estáis, putillas, putillas?, vale, ya las he visto, ya las he visto, he visto las aclamadas y preciosas putillas, vale, no sé si me ha visto, esperemos que no, porque el de arriba, ya seguro que lo han visto, pero a mí, aún no, y aún puedo colar, vale, ya lo he visto, oh, va, 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 vamos a evitar que huyan, hay algunos que siempre intentan huir, oh, ni de huevo, y lo bueno de los vampiros es esto, ya que, pues partes el cuello de chapar la sangre, todo negocio, vamos para aquí, es que siempre he intentado huir, y luego cuando me toque en modo cazador vais a ver, vais a flipar, o sea, es como ir corriendo ante un corderillo, en realidad los vampiros no son tan buenos, ¿eh?, como parece, aunque les se la trameas, así, una cosa así, ¿sabes?, tú res vas limitando el movimiento y ellos solo se van delatando estos jugadores, deben de ser nuevos, así, porque están yendo muy en grupo, pero sin vigilar, sin vigilar sus laterales, ¿ves?, están gastando todas las habilidades, y eso es malo para ellos, yo solo me dedico a hacer ruido, o sea, literalmente es lo que estoy haciendo, ruido para que gasten todos sus materiales, siguen gastando, yo dejo de, así, hago así, ¿qué me han agarrado?, no pasa nada, o sea, me he agarrado pero arriba, dios, que hijo de puta, el alquimista, oh, mierda, pero me he cargado, bueno, sí, me he cargado dos antes, hoy el, bueno, es que, en serio, el tanque es el que más daño está haciendo al enemigo porque salta contra él, pero es que sin el tanque, nuestras oportunidades de hacerles un ataque directo, serían nulas, porque aunque no os lo creéis, los vampiros son muy débiles, buenísima, ese es mío, hombre, si yo le he ayudado a matarlo, tú no, cabronazo, no me faltaba, ¿sabes?, hay un vampiro que si se lo hubieran puesto alguno de estos, pues sería la hostia, que es el sentinete, vuela, bueno, vuela en sentido configurado, porque no vuela desde el suelo, o sea, tiene que ponerse una posición alta para poder volar, es como un planeo muy largo, vamos a ponerlo así, a ver, a ver, dios, 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 vamos ahí, esquivando el ataque enemigo, ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Esta partida la veo, la veo, la veo, no, 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 es la única putada. Granada, lo gaseamos, está gaseadito, matamos a uno, mientras estamos escondidos, chupamos la sangre, reatizamos, es mío, eh, antes de que algunos lo hacéis contra él, es mi puta presa, os parto el cuello, malditos vampiros, de mierda, ¡oh, lo que veo ahí! ¡Un grupete! ¿Qué más solos? Sí, como me encanta cazarlos, es que en serio, este juego es la leche, ¡ah, es hermoso! Bueno, que se lo carguen ellos, tampoco me tengo un trauma, pero hostia, eh, hostia, Pedrín, este personaje, la que estoy llena, es que pega, lo que digo, pero con el Sentinel iríamos mucho mejor, aunque parezca mentira, porque con el Sentinel, como os puede coger, aunque sea un rato, y lanzarlos por el aire, ¡wow, oh! Hermoso, me ha liado, me ha liado el solo, pero bueno... También los puedes agarrar y esconder en algún lado los cadáveres, creo, pero eso no sirve para nada, porque creo que cuando renacen ellos, desaparece la habilidad de poder chupar los cadáveres a la sangre a los cadáveres. Vamos a ver... ¿Dónde están? A ver si los encontramos, señores... ¡Hola, potato! ¿Cómo estás haciendo? Yo he oído... Mira, es que en serio, los mapas están curradísimos, los ruidos incluso mejor. Están allá, seguro. Están allá, porque es que no queda a otro lado. ¡Cómo no! Hemos visto a uno, pero esto huele a trampa que te cagas. ¡Mierda, no lo he lanzado mal! Bueno, me quita daño, o sea, me quita vida, pero bueno. Todo sea porque no escape nadie. ¡Hermoso! ¡Qué preciosa eres, mujer! ¡Hoy va! Típicos bugs de atravesar el cuerpo. ¿Me habéis dejado algo? Vale, parece que no. Pero se está yendo muy bien la partida. ¡Oh! Lo que he visto. También llevo tiempo práctico, o sea, llevo ya un par de días practicando largo este juego. Ya he pillado un poco de mojado. Vale, ya sé dónde están. Bueno, el problema es esto, el humo. Me bajan un montón los FPS. Me pone realmente nervioso. Está atacando a alguien, parece ser. Pero si no lo mata... Tengo la oportunidad de matarlo yo. ¡Oh! ¡Oh! Un KS en toda regla. ¡Anda perja! ¡Super KS! Subimos al andamio y... Vamos a ver dónde están. Se me quedan atrapados. Voy a intentar escapar por este lado. ¡Oh! Sí, intentan escapar por este lado, pero bueno. ¡Oh! Lo ha matado el otro. ¡Qué cabrón! Segunda ronda. Si le hemos hecho tan bien como esta, está ganado. Yo no lo entiendo. O sea... Me he quedado atrapado por culpa de las existencias. ¡Es que he hecho menos! Me voy a coger... Alquimista. Bueno, es que es seguro lo que se coge el enemigo. ¡Vuela! Voy a probar con alquimista, pero no... No me voy a fiar. Se va a tener que jugar muy... Muy esconderme, porque es que el... Si el sentinel es bueno, va a ir a por mí. Sí es bueno. O sea, esto es como todo. ¡Oh! Bueno, es que si sabe disparar, pues... Eres la polla en el counter. Ha sido un intento de granadita. Buena, buena. Vamos a ver... ¿Y el que falta? Ahora ahí. Va a decir, ¿qué cojones? Mi compañero ha desaparecido. Esto es apoyo... A ver, me tengo que poner a apoyarles. Porque quieran o no... Es lo que tengo que evitar. Con estos hijos de puta. Ataque por improvisto. Y no se joda. ¡Ue, ue, 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 ue! ¡Haldar de ahí! ¡Ue, ue, 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 ue! ¡Ue, ue, 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 ue! ¿Dónde va? ¡Me cago en Dios! Defiende el cuerpo. El truco es defender el cuerpo. Si no, el dejas comer... ¿Lo has visto? Defender los cuerpos. En casa de emergencia hay que ir a las cruces. En el minimapa van saliendo conforme nos vamos acercando a las zonas de mini cruces. Ahí os podéis curar. El problema es que estáis un tiempo... ¿Qué cojones? ¿Super bug, no? ¿Qué coño? Bueno, que da igual. ¡Ah, empantilla! Me está flipando el otro. Bueno, da igual. El truco es ese. A las mini cruces. En el minimapa van saliendo conforme nos acercamos a ellas. Ahí os podéis curar y reabastecer de munición. ¿Por qué? Como siempre se dice, la munición no es eterna. Y menos peleando contra vampiros. Vamos a ver. Ya empiezan con las graneditas, ¿eh? Ese intento de no sé qué coño he intentado. Mierda, tío. Puto titán. Joder. Es que vamos muy igualados. Bueno, con que hagamos tres más ya hemos ganado. Da igual que ganen esta ronda ellos. Es que va sumando los puntos. Dos más, tío. Dos más de mierda, tío. Los puntitos. Voy a ayudarles que se... Bien, bien. Un puntito. Un puntito. Quiero ir a un GG. Mierda, tío. Esos sí son maletes, ¿eh? Son maletes los del equipo contrario porque, joder. Han tenido dos oportunidades para hacerse a todo el equipo. A ver. Que joder. La madre. Eh, pero si he saltado. Pues bueno, no pego el chuto. Mierda, tío. La he liado. Pensaba que iba a seguir. Con la vida que tenía. Pero bueno. Parece que no. Así que vamos a intentar ir a una de las crucecitas. ¿Hola? El tifus. ¿Por qué he salido justo antes de empezar a palmarla? O sea, antes de empezar a palmarla. Antes de palmarla. Dios. Me va a enseñar los sitios donde os tenéis que curar, ¿vale? Aquí. Os pondrá a mantener a la E para coger vida y munición. Le mantenéis la E. Estaréis un ratito ahí hasta que se obtiene el cual círculo. No tengo ni que pelear. No tengo ni que pelear. Pero es que me da una rabia que se me vayan tirando dos contra un alquimista. Y que fuera la puta polla. Bueno, ya hemos ganado. Voy a cogerme el Hunter. Que es más una clase para dos por culo. Pero bueno. Es bastante bueno con las bolas estas. Porque al Sentinel, si lo engancha en el aire, lo tira. Y eso es bastante cómodo. A la hora de tener miedo. ¿Tienes miedo, amigo? Vamos a ver si se acerca a la punta. No, ya, ya. Ya de verdad. ¿Cómo corre el hijo de puta? Es que rápido el cabrón. O sea, ya ha desaparecido. O sea, no ha tardado ni menos de cinco segundos en irse. Están por encima. Están por encima. Con esto yo creo que aviso a mis compañeros para que tengan cuidado en la parte de atrás. Generalmente, como... Yo no sé cómo se habla por voz en este juego de momento. Pues me dedico a disparar a los puntos donde está. Para que así se den cuenta de que están ahí. Porque si no... ¡Cuánto amor! En serio, tío. ¡Compañero! ¡No! Se lo han cargado. Defender su cadáver, eh. A toda costa. El truco es que no chupen... No chupen vida. Para que así no puedan aguantar. En serio, pero si le he dado. ¡Qué rabia! Es lo único que me molesta. Es que... Está en... No sé si era una beta o no sé qué hostia este juego. Y aún tiene un problema de renderizado. Imagina en algunas partes que te cagas. Pero bueno, da igual. Si yo soy un super PC, pues esto no tendrás problema. Pero si yo soy un PC mierda o sin como el mío... Te va a molestar un cojón. Y justamente yo soy el que intenta matar más. Pero el que no mata. Porque además esta clase es una mierda. Pero eso es otra historia. Por lo menos para mí. No sé. Hay profesionales que usan esto. Lo mata y encima... Va, 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 va. Y me agarra a mí. ¡Cómo no! Y me partió. Comida fácil. Cógela. Mátalo a alguien. Le mate a alguien. Ahí de repente la parte en el cuello. Bueno, bueno, bueno. Esta ha ganado, ¿eh? ¿Vale? O sea, esto ya está ganado. Pero hay partidas que siempre están más igualadas. Esto es... Lo de siempre. Vampiros, genocidas, etc. Hay que mantener la línea enemiga. Oigo un gruñido por lo que está en la posición de salto. Voy a hacer... Y... Voy a hacer... Vale, esto de que me haga... Cae en un sitio bueno. No, tío. Me he partido una pierna. Esto murciélago. Espero que hayan muerto. Sí, han muerto. Madre mía. ¿Habéis visto? Para eso sirve el cacharrito este. Para que no se vayan corriendo. Es que está ahí. Está ahí. Esto ya está ganado. Así que da igual. Pero me molesta que los cabrones... Se hagan los duritos, ¿sabes? ¡Dios! ¡Compañero! Joder, como odio. Me ha trabado ahí. Vale. Nos van a meter la del pulpo. Sí. Nos van a meter la del pulpo. Da igual, da igual. Esto... Esto ha sido un GG ya. Pero joder, que rabia. Nos meten la del pulpo así como así. Para acabar con el alquimista. ¿Qué quieres que te diga? Es el personaje que más me gusta de un mano. Es muy apoyo, pero también hace bastante daño con las bolas explosivas. Muy bien. 53-26. Ganamos. Pues bueno, espero que os haya gustado. Comentar, suscribir y darle me gusta. Y si queréis compartirlo. Nos espero hasta la próxima. Chao.